¿Qué es la cantidad de fósforo? En 18, 1250 y en adultos ya se nos quedarían 700. ¿Mujeres embarazadas? Pues se queda más o menos en el mismo rango. O sea, menores de 18, 1250, mayores 700. El hecho del embarazo no cree, como en otros nutrientes, una necesidad mayor de este mineral. Ahora bien, nivel máximo de ingesta tolerable. Que se puede llegar a tomar y, entre comillas, no debería de haber problemas. O sea, estaríamos hablando entre 3 gramos a 4 gramos. Y no debería de haber problemas. Esto no significa que nos pongamos ahora a consumir fósforo como locos. Equilibrio. Volvemos a lo mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!